Hay peores. Ah no, de fijo. Hoy vinimos con Pablo que está por ahí esperando a ver si suelta alguna vara, a ver dónde viene. Pero estamos aquí para empezar a grabar. En el Pablec. Claro, papá. Este es el promenio. Maj, estamos aquí en Tecmatica con Sebastián, Los Barrios. Daniel se baja en The House. Pablo, David. Anthony. Aarón. Los Vargas. Y esto es... ¡Dive and Peace! ¡Woo! Yo no vuelvo. Todos están acá. Nadie puede hablar. Todos están atrás. Caballitos van. Y se nota que vas a vomitar. Las mujeres son. El trabajo está. La política. El pueblo nacional. Todos hablan. De felicidad. Una noche nos planeará. Bueno, vamos a presenciar un juego de Bruto. Entre... ¿Cómo se llama usted? Adrián. Adrián. Adrián que es de Guadal. Y Pablo. Esa va para el ¡Rolli! ¡Rolli! ¡Uy! ¡Oh! Hay que dar la vuelta para el lado Segui pleno ¡Rolli! 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 ¡Voy de varios! ¡Rolli! ¡Amé check breakdown! ¡Rolli! ¡Rolli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Qué! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Hill flip! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen juego, man! ¡Peddy, ahora estoy joven! ¡Peddy, cuantos trucos voy a hacer a usted! ¡Peddy, cuantos trucos voy a hacer a usted! ¡Ninguno! ¡Demo de un! ¡Muy bien! ¡Ya lo sacó una! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 1 1 1 1st strike Vamos aquí con Julián, perdimos un juego de skate contra él, Julián nos ganó, nos leñateó, pero un día vamos a traer la revancha, porque Erick y yo no sabemos hacer nada, entonces básicamente cualquier cosa que él hacía, pero ellos son cosas chivas, si son cosas muy tuanis, por ejemplo hizo un drop-in, aprendimos a hacer el drop-in, pero ya habíamos perdido el juego, y allá por allá está, José Pablo, Pura Vida, Pura Vida, José Pablo y el otro compa, ¿cómo se llama el otro compa? Y Raya, fueron de los que estuvieron ahí poniendo un poquito de cemento en las rampas que estaban un poco, con hueco, súper destrozadas, entonces de buena nota ahí que se están mandando con eso, Pura Vida, Pura Vida, todos. Bueno, estamos aquí con el skate park, estamos en... Bueno, hola, saludos a toda la gente del canal de retweets, este, nosotros toda la vida quisimos aprender a patinar, Entonces hace como un mes, estamos en la decisión de conseguir tablas, que estaban en oferta, Pábal Peralta, para aprender, nunca es tarde, y de verdad era una obra que queríamos hacer mucho, entonces ahora mediante el canal queremos darle visibilidad a las obras de la cena, y ver cómo podemos ayudar también, ver ahí todos los spots, entonces nos pusimos en contacto con una de la gente de la vieja escuela, de los cupitos vieja escuela, que lleva un rato dándole, Pablo Alvarado, compa, entonces va a ser nuestro coach, Entonces, Pablito nos va a ir enseñando trucos, conforme vayamos avanzando en nuestro nivel, y vamos a ir enseñando nuestro progreso en el canal, Como vieron hoy, lo que hemos hecho es rodar aquí alrededor, grabar a Pablo, para que conozcan un poco, como patinas más y todo, y nada de Pablo, primero que nos deje, nosotros, de aquí al respecto, un poco más, ¿dónde estábamos? ¿cómo empezó usted con la vara y todo? Ok, estamos en Polaú Creativa, Por Sabanilla, por la UNED, hay un pequeño spot que descubrimos un buen día, y empezamos a imaginar, ¿hace cuánto tiempo? Puta, tal vez cinco años, no sé, algo así, y empezamos a visualizar como qué se puede hacer aquí, aparte de patinar flat, y empezamos con este box en el que estamos sentados, Entonces sí, ma, en la serie de Skater Retweets, van a ir viendo cómo progresamos Erick y yo, que también nuestro aporte a la comunidad de skaters, y vamos a ir conociendo diferentes spots para patinar, les vamos a dar nuestra opinión. ¿Cómo la califican entonces? ¿Cuántas estrellas? Ma, es que, digamos, Actualmente, actualmente. Yo creo, bueno, serían como unas dos o tres, yo no sé, digamos, por el estado de las varas, sinceramente, el planche están todas, pero todas las demás cosas están destrozadas. Más bien, ma, yo le decía a Pablo que él patina como en un tractor, porque, ma, hay un montón de obstáculos por todo lado para entrar y salir de las rampas, pero, ma, también tiene un componente como de aporte a la escena de una vara que empezó, y que, lo que yo decía de empezar a apropiarse espacios, es uno de los lugares aquí en Chepte, que yo creo que fueron los primeros en empezar a hacer esta vara, ¿verdad? Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Mano, y gracias a Paulito. Sí, gracias. Grande, Pablo, ma, nos va a seguir ahí coaching, ma. Mientras podamos, ma. Parte del staff de la retweets. Qué bien. Qué la vida. Chao. Bien hecho, ma, bien hecho.